hola amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en un set de vídeo reacción o algo así porque voy a mostrarles algo voy a hacerlo corto porque no me bloquean el vídeo como me bloquean algunos y bueno quiero mostrarles que apareció un personaje nuevo el nacer de ultimate spiderman de diversos e siniestros capítulo que fue en especial navidad apareció dos personajes nuevos lo voy a decir para la mostra y otro es un villano que a uno los conocen es el villano de sólo no puedo decirlo pero el villano de que apareció en spider-man's shatter dimensions bueno acabamos yo ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte, así que hay que continuar un rato, no sé. Bueno, ya sea así corta, para que no me corte en el video, capaz, bueno, solo eso. Nos vemos en otro gameplay, eh, vemos en un gameplay que voy a hacer, bueno. ¡Chau!